Es la tercera, estamos realizando hoy en la legislatura provincial lo que es el tercer encuentro de concejales del área metropolitana con diputados, con autoridades provinciales, con funcionarios que técnicamente conocen la temática de la cual estamos discutiendo el día de hoy, que es específicamente la planificación territorial, la gestión de desarrollo urbano en el área metropolitana. Y lo que estamos haciendo es trabajando fuertemente en la posibilidad de lograr que los 8 municipios del área metropolitana cuenten con las herramientas, es decir, con las ordenanzas para evitar los loteos que se dan hoy sin regulación, obviamente, porque no existe la regulación dada por el Consejo Liberante, y lograr que Salta sea ejemplo en gestión metropolitana en los próximos años. Hoy solamente 3 municipios del área metropolitana cuentan con planes urbanos de desarrollo, La Caldera, La Merced y Cerrillos hace muy poquito, Vaqueros está avanzando muchísimo, San Lorenzo también, Salta solamente tiene aprobado el pido a uno, falta que se apruebe el pido a dos, y de verdad hay que trabajar fuertemente en coordinar esfuerzos entre los municipios del área metropolitana para lograr que los sufrimientos que tienen algunas familias de la capital y de otros lugares del área metropolitana no lo tengan de aquí en adelante. O sea, es decir, que de los 9 municipios solamente 3 están en condiciones de urbanizar. No en condiciones de urbanizar, sino que solamente 3 cuentan con la regulación de decir acá se puede urbanizar y aquí no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucedía en Cerrillos, por ejemplo? Por ejemplo, se construía o se loteaba lejos del ejido urbano. ¿Qué beneficio tenía para el loteador? Era económico, lo podía vender a un buen precio, pero lo vendía sin luz, sin gas, sin agua, sin la posibilidad de que llegue la recolección de residuos. Sin posibilidad de servicios. Claro, y quizás es imposible económicamente por la distancia o físicamente por la distancia que la provincia lleve los servicios, que la municipalidad lleve la recolección de residuos. Bueno, eso hay que limitar, hay que ordenar el crecimiento de los municipios, hay que ordenar el crecimiento de cada uno de los lugares del área metropolitana. Es decir, hacer planes urbanos que empiecen a llenar los huecos verdes, obviamente respetando los lugares de esparcimiento, etcétera, pero los lugares disponibles que quedan en los ejidos urbanos y recién avanzar en la amplificación de esos ejidos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, ese es el asesoramiento técnico que le estamos dando, tanto con Adriana Krumspol, con Fanny Velarde, que pertenecen a la Secretaría y que están trabajando hoy con los concejales, para evitar que estas cosas sigan sucediendo.